Sigue disfrutando sus vacaciones en Aruba. La ex participante del reality combate comando publicó una infartante foto en Instagram. En la imagen se ve a Dorita Orbegoso en una playa de Aruba, ella le da la espalda a la cámara y muestra su ajustado bikini. La fotografía está centrada en su espalda baja. El problema fue que sus fans no tomaron para nada bien la foto y ciertos seguidores de Dorita Orbegoso en Instagram empezaron a insultarla. Incluso, le dijeron que la foto era vulgar y muy subida de tono. Dorita Orbegoso no tomó para nada bien estos comentarios. ¿Qué fue lo que hizo? Desactivar los comentarios en esta foto. La imagen.